hola buenos días como andan acá con mucho calor el calor del invierno qué increíble no hoy tenemos pronosticado 31 grados una locura o una locura lo que estamos haciendo nosotros con el clima pero bueno no sé no tengo tiempo de dedicarme a indagar en esas cosas solamente muestro lo que nos está pasando bueno acá están las yeguas nada más y dos potrancas las yeguas madres acá estaba llena la llena curenia ahí la que la gateada gloria se han venido a refrescar un poco ahí están las potrancas bueno y acá está la protectora que es muy posible que en breve se nos vaya bueno que tal protectora bien muchos mosquitos increíble las cosas que estamos viendo acá está preñada de chuscos secretos revelados si dios quiere tal vez antes de antes que termine este mes ya vamos a hacer la ecografía pero seguro que está preñada y ya está preñada por lo menos de unos cinco meses seis meses es posible que se vaya para los pagos de huemes este así que bueno acá la tenemos muy mansita realmente si hay algo que me adapto a decir lo manso que son mis animales mis caballos esta es margarita también todavía le falta para poder ser madre recién tiene está por cumplir los tres años ahora y ya le vamos a dar servicio seguramente antes que se vaya a chuscos muy linda esta llevo muy mansita bueno acá va bien el colectivo la mora esta es la futura marchera si dios quiere bueno despacio tranquila no se peleen pero esta se le quería hacer esta filmación porque se la tenía prometida a eric eric almidón que seguramente será el próximo propietario de acá de de protectora sbh protectora bueno ya está mimosa esta es margarita y es muy mimosa no quiere que esté solamente con una yegua pero bueno que está bueno de paso les voy a mostrar a mi negra la mora futura marchera y la colo la colorada a esta le falta más todavía esta es una potranca que tiene dos años a ello le falta para poder ser madre hija de chismosa su abuela es malal malalco chusma este que ganó en palearmo la verdad que es muy linda muy linda yegua la hemos decidido dejarla para nosotros esta también pero bueno le gustó mucho a eric y queremos compartir una muy linda yegua y estoy seguro que va a dar una cría muy linda con chusco ya nos ha dado dos una hembrita y una macho hijos de él y la verdad que da muy lindo eso es lo que estábamos buscando este así que bueno acá la estoy mostrando eso es lo que quiero que aprecien no solamente lo linda que es sino que lo mansa yo siempre pondero eso en mi yegua y bueno y para terminar voy a mostrar a a ballenera que está preñada grande también de chusco seguramente esta nos va a sorprender en cualquier momento porque ya está grande vení ballenera parece que anda con sueños ay dios querido cuándo va a llover espero que llueva miren lo que es el pelo esta yegua pelo de verano tiene increíble el calor y acá está la primera fundadora de la cabaña ya con 12 años gloria fíjense que esta yegua también está preñada hola gloria todo bien bueno no me canso de ver el criollo realmente los disfruto mucho ya se le nota sus años eh tranquila ojo bueno que pasa tranquila ahí está bueno me despido de este calor hoy tengo doble trabajo porque se fue mi hijo a exponer un trabajo que hizo en el instituto está en Formosa así que vamos a estar dos días sin él y él es el que se encuerga del tema del agua principalmente para los potrillos que están destetados los hijos de estas de estas madres y aparte atiende sus chanchos y ovejas así que tengo un poco más de trabajo pero está bueno ¿qué va a ser? es así contento con lo que hacemos me voy a despedir de protectora que se quedó ahí esperándome parece ser protect SBH protectora hija del Pallé Viracho ¿sí? en una madre del Pallé Cullasco campeón de Palermo del Pallé Cullasco fue campeón de Palermo así que ahí está bueno fíjense lo que es la mansedumbre esta llevo bueno me despido con ella les mando un fuerte abrazo a todos y espero que disfruten de este video que bueno aprovecho y ya lo adelanto le vamos a cambiar el nombre al canal va a dejar de llamarse Proyecto Rural Santa Clara porque ya está medio lejos de ser proyecto ya es algo concreto y se van a llamar se van a llamar Criollos del Confín Norte porque estamos somos la cabaña más al norte de nuestro país ¿sí? que criamos en Formosa criamos y escribimos en Formosa ¿sí? se van a llamar entonces Criollos del Confín Norte bueno acá está de vuelta volvió Margarita para que le haga algún se bañó así que está mojadita y aquello se estaba se estaba revolcando les mando un fuerte abrazo a todos y acuérdense el canal se va a llamar a partir de estos días Criollos del Confín Norte Confín con la palabra Confín que remite a frontera norte digamos lo más al norte de nuestro país abrazo enorme para todos acá de paso voy a mostrar mis ovejitas antes de cerrar recién me tocó soltarlas son poquitas pero bueno va creciendo la majadita mandarina ahí está mandarina la negra Santa Inés me cruza Santa Inés con Dolper y después tenemos las normales tenemos un macho también cruza Santa Inés Margarita vení Margarita vení Margarita vení ella es la mimosa de mi señora Margarita que pasa que pasa Margarita que pasa Margarita todo bien Margarita vení ahí está todo bien bueno ahí están las otras me bueno bueno una madre que tiene tumo mellizos y del otro lado está Delfina con su hija y Chusco secretos revelados allá anda se está pavoneando porque sabe que están las yeguas cerca ahí está fíjense en lo que es el brillo de verano ese caballo ese padrillo ahí va corriendo bueno y allá a la sombra están Coronel y Cándido los dos toros Brafford esperando entrar en servicio saludo para todos me despido con la imagen de mis ovejitas